Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy Tu mano moviéndose está Tus murallas caen hoy, así como las de Jericó Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallas Todo se cumplirá Por el poder de tu espíritu Tu viento moviéndose está Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó Derruba todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás No has perdido una batalla No has perdido una batalla Nunca fallarás No has perdido una batalla Nunca, nunca 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 No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo es posible, todo es posible en ti No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Y sé que nunca me fallarás Y sé que nunca me fallarás Yo siento pastigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pastigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo siento pastigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pastigoso en mi corazón Yo siento pastigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Libre, tú me libertó Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Que alegre con los santos mi alma cantará Que alegre con los santos mi alma cantará Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad, libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que me pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya 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 Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto Es un canto de libertad Que la paz en la noche llena Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que me pasa el alma llena Es un canto Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Aleluya Es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablan de banderas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablo en nuevas lenguas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablo en nuevas lenguas Porque Él me abrió porque Él me amó Amo a mi Dios porque Él me ama Amo a mi Dios porque Él me amó Primero le amé Ayer le amó Porque Él me amó Porque Él me amó Amo a mi Dios porque Él me amó Amo a mi Dios porque Él me amó Primero le amé Ayer le amó Le amo porque Él me amó No es un amor sincero Oh, Señor, deja que yo te ame Deja que Él te cambie alabanza Que en mi canto llegue a tu presencia Para adorarte el Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que en mi canto llegue a tu presencia Para adorarte el Señor con el alma Cuba gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Ahí anto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consolar Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Ahí anto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consuelo Y cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol a su luz, ni tampoco su calor Allí alto no habrá tristeza en mi olor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consuelo Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol a su luz, ni tampoco su calor Allí alto no habrá ni tristeza en mi olor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consuelo ¡Gracias!